Muy buenos días a todos amigos, por aquí ando yo revisando que ya llegó el camión de la basura Qué bueno que vino, porque hace ocho días no vino, como ya ven que estuvo el clima un poquito feyito Pero como miré que todos los vecinos sacaron su bote de basura, digo pues voy a sacar el mío Pero qué creen, como llovió toda la noche, en esta parte de aquí se me atascó el bote de basura y no lo podía jalar Lo bueno que, bueno me tuve que meter al lodo, me metí al lodo para poder jalarlo porque estaba muy pesado Como tenía la basura de la semana pasada y de toda esta semana, entonces pues me di mi buena enlodada Pero miren, ahorita se da la vuelta el camión y ya pasa de este lado, ay qué bueno que se la va a llevar ya toda Porque estaba súper lleno, me pongo a hacer mi ejercicio en la mañana y ay no, como que se siente otra cosa amigos Cuando está la casita organizada o un espacio que quieres organizar y lo organizas Ay no, sientes como esa satisfacción, no, de quitarte como ese peso de encima Y pues así me siento yo, en las mañanas me pongo a hacer mi ejercicio y digo Ay, un día se me va a hacer que ya todo este montón también se vaya Porque va a tardar, va a tardar un poquito todavía esto amontonado Pero bueno, ya siquiera tengo un espacio pequeñito, gracias a Dios, para realizar mis ejercicios Porque varias personas me dicen que por qué no voy yo al gym para hacer ejercicio Y fíjense que yo ya estuve suscrita hace años, no sé si se recuerdan que yo iba con Dayana Pero no me gustó amigos, no me gustó A mí saben lo que me pasa, me mata la pena, me mata la pena Como yo no sé utilizar las máquinas y una de las cosas que me pasa a mí es que no me gusta preguntar Ahí no me gusta que, o sea no me gusta preguntar amigos Sinceramente me da mucha vergüenza y por esa razón digo No, yo aquí en mi casa, porque varias de ustedes me dicen que ustedes no pueden hacer ejercicio en su casa Que necesitan estar donde hay gente o donde está todo el equipo de ejercicio para así moverse Y a mí me encantaría, pero digo no, ya no, yo aquí en la casa amigos Yo me motivo solita y siento que lo hago mejor Porque cuando estoy allá me ando cuidando de que, ay, no quiero que me estén viendo cuando me agacho O está ocupada la máquina o no falta que En cambio aquí, pues yo sé que vengo, me puedo agachar, me puedo, bueno puedo dar marometas amigos Y hacer lo que sea y nadie me ve y nadie se ríe de mí Porque no me lo van a creer Me ha salido uno que otro reel ahí en Insta de señoras que van a hacer ejercicio Y se comprende que las personas las graban sin que se den cuenta Y hacen videos chuscos de ellas y digo, ay no, qué mala leche hacen esas personas A mí eso no, no me gusta y no me gustaría estar dando teatro, teatro gratis Imagínense amigos, no, no, no Por eso yo pues me esmero, ¿no? de tener mi espacio aquí Aunque no tengo mucha herramienta Pero con lo poquito que tú tengas con eso, con eso se puede hacer muchísimo Hay muchas amiguitas que luego me dicen, es que no tengo pesas Fíjense que hace años atrás yo utilizaba botes de leche porque no recuerdo quién me aconsejó eso Ah, pues una hermana en la iglesia amigos, una hermana en la iglesia Ella hacía fisiculturismo en México Y cuando llegó aquí pues nos daba clases a unos hermanos y a mí Y íbamos con ella y ella nos decía que ella utilizaba galones de leche, costales de frijol, de arroz, de lo que sea Ella utiliza o a veces llenaba costales de arena Y con eso, que por cierto, miren, yo tengo esta pelota Y esta está llena de arena Esa se llena con arenas Esa no sé dónde se compran, ni sé cómo se llaman ese tipo de pelotas Porque esa yo la encontré en la segunda amigos Así la, bueno, sin la arena por supuesto Ya la llenamos nosotros de arena Pero así la compramos, venía en una cajita Y la tengo, tiene años Y esa me sirve un montón amigos Porque pesa bastante Esta barra, mi hijo la compró Igual que el banco Porque él antes hacía ejercicio aquí Entonces ya me heredó todo eso Igual que las pesas estas grandes Él las compró Me la heredó La bicicleta pues es mía Y pues todas las pesas o las mancuernas aquellas Pues yo las he ido comprando Poco a poquito, poco a poquito Porque sí están caritas Está caro Todo lo que es de ejercicio es carísimo Pero poco a poco Y también saben cuál es otra opción En los garajes Ahí también se encuentran muchas cosas Hace años atrás yo recuerdo que fuimos a un garaje Donde tenían máquinas y muchas cosas de ejercicio Pero yo en ese tiempo no hacía ejercicio Y no me interesó Y ahorita me doy una arrepentida amigos Por eso es bueno a veces sí comprar las cosas Porque uno nunca sabe Pero pues bueno así es como me he ido haciendo de mis cosas Y miren ahorita me vine aquí al garaje Porque me encontré con esta canastita que la tenía ahí en el closet del cuarto de Dayana Y no me acordaba de ella Esta la compré para las cobijitas Pero como utilicé la escalera Entonces la guardé Y yo andaba que iba a comprar una canastita para guardar todos estos Pues son las rodilleras que me pongo Estas son de Leo Estas amarillitas Y las mías son estas Son diferentes Las mías se meten Las siento más prácticas las mías porque Uy se pegó La siento más práctica porque no tiene Estas cintas para apretar Y las de Leo tienen las cintas estas para apretar Y ay no es un caos Porque miren se pegan Entonces por eso no No quise las mías así Estos guantes también son Son de Leo Los míos son estos Tengo tobilleras con pesas Que hoy me van a llegar Unas tobilleras más Con más peso Estas creo que son de 3 libras Pero yo encargué las de 20 Para tener unas con más peso Los guantes Todo esto que andaba suelto Y miren acá tengo Ah pues esta es otra rodillera Y estas son para las manos Para apretarte los este Eh como se dice No el tobillo No es el tobillo Para apretarte la mano Te me voy a la palabra Y estos son unos discos Cuando haces ejercicio para deslizar Se resbalan Se resbalan Tienen como una gomita acá Entonces todo esto lo quiero tener En una canastita Para que no ande suelto Yo creo que ahí voy a poner Estos trapitos Estos yo los utilizo Esta toalla Y esta cobijita Para ponérmelas en la barra Porque luego me lastima Tengo estos Pero nada más tengo uno Necesito comprar otros Entonces por lo mientras Utilizo estas cobijitas Pero aquí las vamos a poner Ya para Para que no ande todo Para ir para acá Y esté todo Organizadito Miren Ya si ya Ya no hay tiradero Aquí tengo bolsitas Porque aquí guardo mis ligas Estas Estas Son Son estas Que venían en esta bolsita Nomás que ya las dejo aquí Aquí también tengo Varias cositas Que yo creo que voy a estar Las poniendo también en la canasta Para que ya no esté todo colgado Todos estos también son ligas Amigos Miren Para hacer ejercicios de brazo También para las piernas Sirven Estas las vamos a acomodar acá Está colgando todo Y Tengo también mi cuerda Que Miren aquí Ya está también Enredándose todo Y al final Saben que la canasta Me va a quedar chiquita Porque parece que no Pero si son varias cositas Que me van a estar acompañando A limpiar Vamos a limpiar El refrigerador La estufa Todo eso lo tenía pendiente No lo he limpiado Porque no he tenido tiempo Pero pues voy a aprovechar Porque hoy no vamos a ir A dejar a Naomi a la escuela Y aparte está lloviendo No pienso salir el día de hoy Entonces digo Bueno Tranquilamente Me voy a tomar Para desocupar Todo Todo De mi refri Y De mi estufa Porque las quiero limpiar Bien Bien limpiecitas Amigos Ya necesitan la limpieza Ay No Que creen Que me pasó Amigos Ando yo aquí Según ya Organizando todo Para ya ponerme a grabarles Y no encontraba La bendita cámara Y digo ¿Dónde está la cámara? No me acordaba Que la había dejado En el garaje Pero bueno Se me pasó Yo me vine ya Según dispuesta A grabarles Y al final Pues me tuve que regresar Al garaje Pero oigan Si les comenté Verdad Que la alfombra Para aquí Para la sala Llega hasta el 5 de febrero Amigos Pensaba que era La semana que venía Pues todo esto Voy a añadirle Para no batallar Y más que no Es tan temprano Hoy no comenzamos Con la limpieza temprano Miren la hora que es Ya casi las 12 del mediodía Yo les dije Buenos días Pero hoy no lo saludé temprano Porque me levanté tarde Bueno me levanté temprano Amigos Fui a dejar a Sammy A la parada Hice mi ejercicio Pero me volví a acostar Entonces Pues me di mi gusto El día de hoy Ya que casi no lo hago Aparte pues como No tengo marido Amigos Ahorita que me exija No se crean Solamente es un chascarro No se la vayan a creer Pero Pues ya en serio Amigos No tengo marido Ahorita Él no llega antes Cuando llegaba Pues trataba de apurarme Para que cuando llegue Pues ya Me pueda sentar con él Y platicar Como le fue en su día Pues ahorita No tenemos amigos Hasta el sábado Llega en la tarde Así que pues Podemos llevárnoslas Tranquilita Tranquilita ¿A qué he venido? Creo que por andar En el chisme Se me está olvidando Las cosas Pero sí Miren Este es el líquido Que le vamos a poner A la estufa Está el amarillo Y está El de marca de tienda El amarillo Siento que como que No limpia tan bien Como este azul Este es como Yo creo que es un poquito Más fuerte amigos Pero pues yo Nada más Se lo agrego Un ratito En lo que lavo Los trastes Levanto aquí Y van a ver Que ya queda Como nueva la estufa Así que sí Déjenme abrirlo Porque no puedo abrirlo Déjenme abrirlo Vamos a comenzar Con la estufa Y ya de ahí Me voy con el refrigerador Terminé con los trastes Los guardé Y ya desocupamos Ya le puse líquido Aquí a las parrillas Me arrepentí De ponerlas aquí Creo que las voy a pasar Acá arriba De la estufa Para dejarlas Un buen ratito más Para que así No me cueste trabajo Y nada más De verdad Sea una pasadita Porque Siento que todavía No se desprende bien todo Entonces tengo que dejarle Más tiempo Y por lo mientras Pues me voy a poner Ya a desocupar El refrigerador Que Ay Ni les quiero enseñar Ni les quiero enseñar No lo tengo tan lleno Pero si lo tengo muy sucio Luego también tengo sucia La parte de acá abajo Bueno acá si está más lleno Ay Pero bueno Miren 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 nada más Como tengo de sucia La parte de abajo Como se salieron Los vegetales Se me olvidó Amarrar la bolsita Entonces se estaban saliendo Y aparte se regó Agua del hielo Pues se congeló todo Y Ay no Está súper sucio Miren la parte De aquí adentro Todo lo tengo bien sucio Así que mejor Lo desocupé por completo Así para que se me facilite Porque si Lo hago por partes Como a veces lo hago Siento que voy a tardar Un poquito más Ok pues de nuevo Les muestro Miren así es como vamos Ya le falta poquito Ya nada más Falta que se pueda despegar Esa parte de ahí Que está delgadito ese pedazo Pero como me costó Porque estaba Como que prensado Con esta parte Con esta pieza Pero ya Ya casi terminamos Y que creen No he limpiado nada En la parte de arriba Ay yo tengo todo Todo el tiempo Que me llevé Ahorita limpiando Nada más fue este pedazo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un caro que cola más Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras rodea Nada me rompe No, no, nada me rompe Ya no lo desarmé Porque pensaba desarmarlo Pero no, no está muy sucio La parte más sucia Era lo de abajo Puse también Un poquito de vinagre Y ya Guardé todo Ya, ahorita ya me pasé Miren que facilito Se desprendió El cochambre Miren Miren Ya Una vez que lo dejas Reposar Cuando se reposa El tiempo adecuado No batalla uno Para nada Y aparte Con las fibritas Estas de SOS Que me encantan Mis favoritas Años Recomendándoselas Porque sinceramente Limpian bien Y lo que más me gusta Es que no rayan Entonces sí Ya aquí nada más Una pasada Me apuro Y ya pongo A hervir pollo Porque voy a hacer Una sopita Pensaba hacer un guisado Amigos Pero no Ya es bien tarde Ya va a dar la una Ya me cansé Entonces ya no tengo Como que El ánimo al 100 Para ponerme a hacer guisado Así que creo que nada más Una sopita de fideo Con pollo Y eso es lo que vamos a comer El día de hoy Nada más que quiero apurarme Aquí a terminar Bien Bien la limpieza De De la estufa Que miren así Nada que se batalla Y ya ahorita también Voy a darle Una pasada Una barrita Nada más Con el líquido este Miren Que es para que Le dé brillo Está en el estilo Este Este es el que me gusta a mí Pero cuando no lo tengo O no lo encuentro Yo les he compartido Que se puede utilizar El aceite de oliva O aceite de coco Se lo untas A una barrita Y así se lo pasas A tu refrigerador Estufa O microondas Dependiendo lo que Lo que tú le quieras poner Y te queda Bien Bien Brillosito Bueno déjenme Déjenme Darme una pasadita Aquí con Con este Papel Toalla Le quito el exceso Este que está Lleno de cochambre No me gusta pasar Tampoco mis Trapitos Porque se ponen Bien perjudidos Porque miren Como queda Entonces siempre Le paso Un papel toalla Antes de enjuagar Para quitar El exceso De cochambre Y así pues Cuido también Mis garritas Miren Miren nomás Ya está quedando Brillosito Limpiecito Y ahorita me voy a pasar Con las parrillas Que estas todavía No las tallo Pero pues también Nada más una pasadita Porque las dejamos Suficiente tiempo Miren Hasta así Le hago Y ya empieza A desprender el cochambre Miren miren Traigo un fin Y después Fumo un cabo Del cigarette Me pierdo En la ciudad Ha llegado Mi tiempo Ya Voy a vivir Porque Si yo no soy yo Pues quién Todos caen A mi lado Los menos Los arranqué Me siento feliz Porque Miren Ya ando aquí Preparando La sopita Quería hacer Una sopa de fideo Pero no tengo fideo Así que La voy a estar haciendo De sopita de estrella Es lo mismo Es pasta Pero como quiera Cambiar la figurita Y como que No sé Pero desde que Mi mamá no las hacía Siento que cada Figurita Tiene su sabor Porque hay moñito Hay coditos Hay fideo Hay estrellita Hay letritas Y no sé Bueno Será que éramos niños Pero yo sentía Que cada sopa Tenía su sabor Diferente Pero bueno Yo lo que le pongo A mi sopa Es jitomate crudo Le añadí Dos jitomates Grandes Crudos Un trozo De cebolla Le voy a poner Un diente de ajo Mediano No está tan grande Y este es El secreto Para el sabor De la sopa Que a nosotros Nos encanta Agregarle un poco De sofrito De la marca Goya Esto lo encuentran En Walmart La verdad En HV No lo he mirado Yo lo compro En Walmart Y este tiene Pues de todo Un poquito Amigos Ajo Cebolla Aceite de oliva Cilantro Chile verde De este dulce Tomate Bueno Yo le pongo Yo le pongo Más o menos El cuarto Miren Aquí me ha servido Este frasco Para cuatro guisos No sé si se alcanza A ver Pero ya tiene Lo del cuarto De la botella Entonces lo agrego Aquí Todo Ahorita lo voy a enjuagar Con poquita agua Para añadírselo todo Ok miren Ya le agregué agua Y lo mezclé Muy bien Para añadirle bien Toda la mezcla Esto así Lo vamos a licuar Y lo voy a reservar En lo que Vamos a freír Lo que es la pasta Pues ya está listo El sofrito El pollo ya empezó A hervir Vamos a dejar Que se cose Un poquito más Pues mientras Voy a freír Lo que es la pastita Así como si fuera Un arroz Amigos Yo nada más Así una Una pastadita Que quede cafecito Y ya le agrego El sofrito Lo sufrió muy bien Agarra el sazón Y ya le agrego El caldo Con el pollo Y listo Ya tenemos ahí Nuestra sopita De hecho me ando apurando Porque ya no trata De llegar la Sammy Y pues quiero tener Ya la sopita lista Para cuando ella llegue Que bueno que me dio Tiempo de hacer Todo mi quehacer Porque luego Ella llega Y parece un periquito Amigos Ella quiere estar Contándome Contándome Todo lo que pasó En la escuela Y pues a veces Yo ando apurada Pero ahorita Pues ya terminamos Ya para sentarme A comer con ella Ya también Naomi Ya me avisó Que ya terminó Su clase Y ya ahorita Se iba a bañar Y ya va a bajar Ya también a comer Entonces pues ya ahorita Vamos a comer Así que creo que hasta aquí Me voy a despedir Ya no vamos a continuar Ya no vamos a continuar Con el video La verdad Tengo unas cositas pendientes Que realizar Y si no me tomo La tarde para hacerlas Se me pasa el día Y no las voy a hacer Y ahí se me va Acumulando y acumulando Un papeleo Amigos Que tengo que hacer Entonces hasta aquí Les dejo el video Me pasé un rato Agradable Con todos ustedes En verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Que me están regalando Amigos Gracias por sus comentarios Tan bellos Tan hermosos Que me están escribiendo En los últimos videos Los leí todos Algunos los contesté Algunos les puse un corazoncito Porque ahorita Ando bien apurada Que grabando para el canal Que grabando para Instagram Que tengo que salir A hacer los mandados Que tengo que llevar A Naomi para la escuela Que la comida Que los quehaceres Ustedes saben De todo un poco Como mamá Como ama de casa Como esposa Pero muy muy contenta Y agradecida con Dios De que pues me da salud Y me da fortaleza Para hacer todo lo que Tengo que hacer amigos Así que creo que eso Es algo muy importante Agradecerle a Dios Que nos da vida Que nos da salud Porque si Hay tiempos En que llega la frustración Que uno pues hace Siempre lo mismo Que la rutina Que la rutina Pero Bueno En lo personal Yo lo disfruto amigos He estado aprendiendo Muchas cosas Hoy en día Que ya mis hijos Están grandes Que me doy cuenta Que estar pequeños Es solamente una pasadita Y cuando me doy cuenta Ya crecieron Y ya Pues empiezan a ir A formar sus niditos Cada uno Y ahorita ya se me fue una Pero ya no tardando Se me pueden ir los otros Y uno nunca sabe Así que Hay que disfrutar el momento Hay que sonreír Hay que ser felices Los quiero mucho amigos Y nos estamos viendo En el próximo T'es y 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